¡Las almas! ¡Venga! ¡Las almas! ¡Las negras! ¡Las almas! ¡Las almas! ¡Las almas! ¡Las almas! ¡Las se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el tibet que miraba! ¡Las! 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 La vida siempre suele suceder que a los que queremos no nos quieren bien mientras yo no vivo por saber de ti se quiso! ¡Las! 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 Si es por ti Por ti, que yo vivo soñando a volver a encontrar En tus manos tu cuerpo la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti, hoy mi vida se apana sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis manos se quedan vacías de amor